Y un día después del tiroteo en una escuela pública en Georgia, Estados Unidos, las autoridades compartieron la identidad de las víctimas mortales. La comunidad sigue consternada por este hecho. Tristeza y consternación. Era el escenario en Escuela de Secundaria Apalache, luego del tiroteo que dejó como saldo fatal, cuatro personas fallecidas y varios lesionados. Luego de varias horas de investigación, las autoridades dieron a conocer las identidades de las víctimas mortales. Dos estudiantes, uno de origen mexicano de 14 años de edad, y el otro joven también de la misma edad, originario del país norteamericano. Uno de los docentes fallecidos era el entrenador del equipo de fútbol de 39 años de edad, y además una profesora de matemáticas de 53 años. Las autoridades de la escuela llevaron a cabo una vigilia en honor a las víctimas mortales y por quienes resultaron lesionados por este hecho. Al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicó un comunicado en el que se solidariza con las familias de las víctimas mortales. También los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris externaron su pesar sobre los tiroteos que enfrentan en las escuelas y ambos coincidieron en que debe de ponerse un fin. Victoria Monge, para Tele2.